Saludos amigos de Vive Cada Día, estamos saludando desde los restos de una villa o de un pueblo romano aquí en la ciudad de Río Mayor, en Portugal. Espero que disfrutes. Saludos amigos de Vive Cada Día y aquí están los restos, se puede ver un poco de los azulejos del piso en esta parte y como ustedes sabrán, o tal vez si no, Hispania, que incluye Portugal, es una de las provincias del Imperio Romano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Increíble que todavía se pueden observar los azulejos de la casa, de esta villa, preservados y los estilos de construcción que tendrán alrededor de unos 1500 años, según mis cálculos aproximadamente. vemos la forma, las decoraciones, el piso conservado y algunas de las columnas. increíble como están preservados los diseños del piso. Bárbaro, esto es como fue originalmente, esta sección de aquí. ¡Gracias! Tenemos restos arqueológicos de distintas épocas. En el siglo I se fundó la villa romana, un pueblo romano, aldea romana de Río Mayor. Y estos son los restos de esas construcciones. Descripciones romanas. Después de los romanos vinieron invasiones bárbaras y después fue conquistado también por el Islam. Y después, a través de los ciclos diferentes, fragmentos de invasiones, guerras en este lugar. De esta�ision, el flujón de la naturaleza es barcálico de la producción de nice y más. De la producción de azules de origen del agua y más. ¡Gracias! 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 Más información www.mesmerism.com Este es el Parque del Río, donde atraviesa este hermoso río, Río Mayor, en medio del parque. Más información www.mesmerism.com Que belleza este lugar, aquí afuera de Río Mayor. Nos recuerda un paseo que hicimos en Georgia hace más de un año con los chicos en Georgia, en los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Vanessa, aquí? Más información www.mesmerism.com Hola, estamos acá en un lugar que es parte de una ciudad pequeña que se llama Río Mayor. Y entonces estamos visitando la parte de los ríos, de este río que pasa en medio de la ciudad y pasa aquí hermoso, toda naturaleza. ¿Cómo se llama Chata Machiche Río? No lo sé, el río que no sabemos, Mayor creo que se llama Mayor, pero vamos a averiguar el nombre y lo ponemos ahí. Pero es maravilloso y nos recuerda a un lugar que estuvimos de vacaciones en Georgia, en Estados Unidos. Tiene tantas cosas lindas acá en Portugal, ¿no? Sí. Belleza natural, ha sido galardonado este país con muchas paisajes hermosas. Lo más importante que es seguro y es 95% de las cosas gratis. Nada pagas por parqueo, nada pagas para encontrar un baño, un lugar, un parqueadero o para estacionarte, todo es gratis. Como la Villa Romana que está en este video, totalmente gratis para entrar en muchos lugares. Eso costaría desde el estacionamiento hasta todo lo demás, bastante. Pero queremos compartir con todos ustedes esta área hermosa de Portugal, Río Mayor, para vive cada día. Adiós. Río Mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!